Gracias a todos los hermanos que están a través de Facebook Live, le damos la bienvenida y nos sentimos contentos. Gracias a las hermanas que el Grupo Sana siempre nos deleitan y nos ponen en la presencia de Dios. Amén. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de San Juan y nos vamos a ubicar en el capítulo 14, del verso 1 al 3. San Juan 14, 1 al 3. Amén. El tema, voy a preparar moradas. Amén. Y así dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Se pueden sentar. Amén. El escenario es la Pascua y está Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos. Y luego se convierte en la última cena. Era la cena de la Pascua. Y el anuncio que hace Jesús. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Había escenarios dentro del ambiente que le propiciaba confusión. Capítulo 12 de Juan, Jesús anuncia que iba a ser crucificado. Ya esto, imagínense a los seguidores, decirle que Jesús iba a ser crucificado, ya les traería una cosita en el corazón. Porque ellos esperaban que Jesús fuese el guerrero, el libertador del pueblo de Israel. Capítulo 13, capítulo 12, anuncia que iba a ser crucificado, anuncia su muerte. Capítulo 13, Jesús le dice a sus discípulos que uno lo iba a traicionar. Otro golpe fuerte, inclusive ellos preguntaron, ¿seré yo? ¿seré yo? Pedro, también señala a Pedro y le dice, Pedro, tú me vas a negar. Te vas a olvidar que me conoces. Había confusión. Había confusión. Y después le dice a Judas, el que moja el pan en mi copa, me va a traicionar. La gente piensa que Jesús había traído a Judas para que se cumpliera la escritura, pero no. Jesús llamó a Judas para que fuera un discípulo y para que fuera un hombre de fe y le siguiera. Jesús le dio oportunidad a Judas. Era el hombre de la confianza. Era el contable del grupo. Así que, vamos a descartar que Judas estaba predestinado a ser el maldito del grupo. La escritura dice que, en el verso, vamos a buscar, dice que, vamos a buscar el pasaje donde dice que Judas, entró Sataná en Judas. En el 13.27 dice así, y después del bocado, Satanás entró en Judas. ¿Usted cree que Jesús no estaba luchando para rescatar a Judas? Pero a Judas, pero a Judas se le dieron oportunidades. Inclusive, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, para embaratarte. Pero yo he rogado para que tu fe no desmaye. Y también estoy convencido que Jesús también está orando por Judas. Y al Judas recibir la noticia, Jesús le dice lo que vas a hacer a lo pronto. Y se levanta Judas, y se queda ese ambiente de incertidumbre. Y ahí es que Jesús dice estas palabras. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y la declaración que sigue, no es una declaración religiosa. Crean en Dios, crean también en mí. No es una declaración bonita para ponerlo en un póster, no. Jesús le dice, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Aún en medio de la confusión, aún en medio de sin sabor, ustedes van a creer en mí. Y es que Jesús le estaba dando un consuelo cuando le dice, en la casa, en la casa de mi padre, hay muchas moradas. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes puedan estar. Miren, Jesús estaba sorprendiendo a los discípulos. Jesús estaba sorprendiendo. No había en el Viejo Testamento, no hay en el Viejo Testamento ninguna profecía. Ningún profeta había hablado de que Dios iba a preparar moradas. El Salmo 84 que dice, cuán amables son tus moradas. Oh Dios, está hablando del templo. No está hablando del cielo. No está hablando del cielo, aún el gorrioncillo haya espacio. Oh, si yo entrara a tu templo y te habla del templo, no te habla del cielo. Así que no había ninguna, ninguna profecía que hablara de las moradas del cielo. Y Jesús le dice, en la casa de mi padre, hay moradas. Pero yo voy a preparar morada para ustedes. Para que donde yo esté, ustedes puedan estar. Qué triste es que se hable de estos textos bíblicos en los funerales. Qué triste, ¿verdad? Que se hable del cielo en los funerales. Y cuando estamos en la calle hablamos del infierno a la gente que no conoce a Jesús. Yo creo que se debe hablar del infierno en la iglesia. Creo que se debe hablar del infierno en la calle. Creo que se debe hablar del cielo en la iglesia. Y creo que se debe hablar del cielo en la calle. Amén. Porque no hay un término medio. Es tan real el cielo y es tan real el infierno. Y todos los que están en el infierno, ahora mismo saben lo que comieron ayer. Porque en el infierno hay conciencia. Todos los que están en el infierno saben que tienen papá, que tienen mamá, que tienen abuelo. Que jugaron PlayStation. Que tuvieron una vida. Porque el que muere no se le va a la mente. Tiene conciencia. Y los que están en el cielo también tienen conciencia. En el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando te habla de los sellos, los mártires que están en el cielo, los que han muerto por la palabra de Dios, le dicen al Padre, Padre, oye, Señor Santo y Verdadero, ¿cuándo tú vas a juzgar la muerte de nosotros? Están en el cielo, pero ellos reconocen que a ellos los mataron en la tierra. Así que hay conciencia tanto en el cielo y hay conciencia tanto en el infierno. No se esturbe vuestro corazón ni tengan miedo. Crean en Dios, crean también en mí. Si hay un detonante hermoso dentro de la palabra confusión. Y quiero decirle que la palabra confusión en las escrituras se traduce como cuando usted está metido en un mar embravecido. En algunos pasajes la traducción de confusión es como cuando usted está en medio de olas. Y lo mejor que hay para vencer la confusión es la paz y es la fe. Por eso dice Jesús, no se esturbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. El antídoto para la confusión, el antídoto para el momento de prueba el antídoto para el momento de tribulación es confianza, es creer. Pero no es creer en cualquier cosa. Por ahí dicen, después que tú creas en algo, después que tú te aferres a algo, no. Crean en Dios, crean también en mí. No solamente había dolor y había confusión en los discípulos, también el corazón de Jesús estaba sufriendo. Cuando Judas traiciona a Jesús, Jesús lo sintió en el corazón. Tres veces, en tres ocasiones en el texto de Juan, el 3.2, el 3.11, 3.18, el 19, Jesús habla de Judas, lo menciona, pero en el 13.21, dice que Jesús sintió, se conmovió en el espíritu, se conmovió en el espíritu, porque era uno de los doce. Jesús amó a Judas. Judas fue sincero, fue sincero, más sincero que Pedro. cuando llega y entrega las monedas, he pecado, porque he entregado la sangre de un inocente. Pero la diferencia entre Judas y Pedro es que Judas tuvo remordimiento y no tuvo arrepentimiento. Pedro tuvo arrepentimiento, Judas tuvo remordimiento. y el remordimiento lo llevó al suicidio y el arrepentimiento a Pedro lo llevó a la restauración. Fíjense en el escenario, el escenario de después que Jesús se ha arrestado, el acto más valeroso que tuvieron los apóstoles fue ponerle pestillo a la puerta y encerrarse en el aposento alto. Ese fue el acto más valeroso que tuvieron los apóstoles. Se fueron corriendo, abandonaron a Jesús. Solamente Juan estaba allí, el testigo privilegiado. Juan es especial, hermano. Usted busca Mateo, Mateo, el evangelio de Mateo es un evangelio súper interesante. Te habla de las profecías. Mateo es un freak de la profecía, le gusta presentar a Jesús como el rey. Y usted busca en Mateo todas las costumbres judías y te busca la genealogía de María y te busca la genealogía de José y te demuestra por la genealogía Mateo que era discípulo que Jesús es el Señor. Marcos que es el primer evangelio es un evangelio dinámico y Marcos empieza con el hippie en la playa Juan el Bautista que vestía con copa de cuero. Marcos une Madaquías con el Nuevo Testamento pero Juan es especial. Juan nos lleva al Génesis en el principio era el verbo en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero Juan empieza su evangelio en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Todo lo que Dios creó lo creó por la palabra y esa palabra era Dios. Juan el evangelio de Juan es un evangelio diferente habla del corazón de Jesús y es por eso que cuando vemos el evangelio de Juan vemos a Jesús conmovido vemos a Jesús llorando vemos a Jesús sufriendo pero ahora Jesús sorprende a sus discípulos porque ellos esperaban dos veces le preguntaron a Jesús Mateo 24 que señal nos trae cuando tú vengas de nuevo cuando tú vienes a sacar el yugo de Roma y cuando Jesús antes de subir al cielo le hacen la nueva de nuevo la pregunta cuando tú restaurarás a la nación y le dijo no toca a vosotros saber las sazones de los tiempos pero si les voy a decir recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos me seréis mártires y eso es lo que Jesús está promoviendo voy a ser morada y les voy a traer un consolador porque la palabra Espíritu Santo del griego significa paracletos paracletos significa el consolador el que consuela y aún en medio de toda aquella conmoción de aquellos corazones agitados y los motivos de la confusión pueden ser muchos como en la vida de nosotros una llamada de una pérdida de un ser querido te puede confundir te puede sacudir la pérdida de un trabajo te puede sacudir de momento la TH móvil se te tranca qué problema eso estaba pasando en estos días y hay que hay confusión de un momento el jefe te dice después que termine lo que estás haciendo pásate por recursos humanos porque se te acabó el trabajo qué difícil ¿verdad que sí? eso le estaba pasando a los discípulos ya no había TH ya no había el líder ya no había alimentación de los panes y los peces Jesús dijo que se iría no se tulbe vuestro corazón ni tengan miedo en la casa de mi padre hay muchas moradas los motivos pueden ser variados pero es como yo escribe aquí la inquietud el desosiego nos produce cosas que nos pueden afectar en el salmo 84 versos 6 el salmista dijo que esta vida presente es un valle de lágrimas y nosotros lo hemos experimentado el evangelio de la paletita de que Dios te va a proveer de que vas a ser millonario ese evangelio de que creen cristo y todo te va a salir bien ese no es el evangelio que yo veo yo veo un evangelio de dolor un evangelio de sufrimiento un evangelio de sufrir pero veo también un evangelio de esperanza de estar en medio del fuego y no sentir el fuego de cuando me sacuden la alfombra de mis pies y me quedo en pie porque el evangelio me da esperanza aun cuando David decía cuando yo miro las personas que no aman a Dios y son prosperadas yo veo que el impío dura más que el justo veo que hacen trampa veo la maldad del hombre pero cuando llego a la casa de Dios siento en mi espíritu la confianza ellos pasarán como hoja que se lo lleva el viento pero el que permanece para Jehová ese será prosperado será bendecido hay esperanza iglesia hay esperanza para nosotros dice en Isaías tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera el antídoto contra la turbación no consiste solamente en creer es tener fe amén creer Santiago dice que hasta los demonios creen pero los demonios no tienen fe la fe es para aquellos que le acercan a Dios amén usted se puede imaginar cuando usted cierre sus ojos físicos vamos a hablar de la muerte vamos a hablar de la muerte usted se puede imaginar cuando usted cierre sus ojos donde usted va a estar usted está convencido de que su vida está escondida en Dios usted está seguro o segura de su salvación en Cristo que si esta noche vienen a buscar tu alma usted está seguro donde va a pasar la eternidad usted puede decir tengo una morada en los cielos usted puede decir cuando cierre mis ojos tengo una llave reservada porque tengo tengo herencia usted puede decir o quizás usted me puede decir quizás o tal vez tiene seguridad usted tiene seguridad de salvación la salvación se siente la religión la tiene mucha gente como dice el corito religión es algo que se siente salvación la tiene mucha gente desde que nace el niño tiene religión pero salvación es para aquellos que deciden seguir a Jesús aquellos que en medio de la tribulación pueden creer en Dios y pueden decir yo tengo una corona en el cielo que Cristo ha preparado para mí y oí una voz del cielo que me dijo hijo mío no te tardes en venir y lo demás lo dejó a Cindy que es la que canta aquí y la hermana y la hermana Madeline pero es importante hermano queda demostrado y queda claro que Jesús no iba a establecer el reino que ellos estaban esperando sabes Jesús no está hablando de que va a crear un reino en la tierra en el momento en que ellos lo pensaban si lo va a crear después Jesús le dijo primero voy a preparar morada después vendré y os tomaré que os tomaré a mí mismo hermano ese es el arrebatamiento de la iglesia os tomaré a mí mismo se fue a preparar morada la primera parte la segunda parte nos toca a nosotros os tomaré a mí mismo usted piensa que esto es un cuento de la religión en Apocalipsis 21 2 4 Juan dice y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios usted lo cree Juan lo vio hay una ciudad para nosotros hermano dice que Dios enjugará la lágrima de ellos no habrá más muerte no habrá más llanto no habrá más clamor Dios enjugará cada lágrima Apocalipsis 21 27 no entrará en ella cosa inmunda y los que hacen abominación y mentira solamente los que están inscritos en el libro del cordero ¿cuántos están inscritos en el libro del cordero? ¿cuántos están inscritos en el libro del cordero? dice que escribiré el nombre mío en tu frente y te abrazaré y nunca te apartarás es una promesa de Dios el que venciere el que venciere el que venciere no es el más que brinca y más que salta amén no es como la competencia que mi hermano promueve que está chévere lo que él hace pero la diferencia de nuestra carrera es que no es de velocidad es de resistencia y todos todos recibirán recompensa aquí no hay casi ganadores aquí hay más que vencedores amén hay más que vencedores ¿qué es un más que vencedor? te lo voy a poner de esta forma había un boxeador de esos que noquean con una mano pam pam y ese boxeador todo el mundo sabía que iba a ganar porque era el campeón y el hombre se prepara y va a la conferencia voy a ganar voy a ganar ese hombre es un vencedor y cuando suena la campana pam 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 noquea todo el mundo abraza todo el mundo brinca y se levanta una muchacha flaquita oíste William se levanta una muchacha flaquita y lo mira así frente a las cámaras de televisión papi ya terminaste si pues arranque y vámonos esa muchacha es más que vencedora amén porque se lo lleva todo nosotros somos más que vencedores porque le decimos a Jesús Señor cuando tú nos llevarás pues arranque y vente más que vencedor yo soy más que vencedor usted es más que vencedora bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer perdónenme para una esperanza viva gracias a la resurrección de Jesucristo para darnos una herencia incorruptible e incontaminada quizás es una pregunta a los que están a través del Facebook Live en qué sentido era necesario preparar el cielo para que los hombres puedan morar allí porque Jesús no hizo eso en la tierra porque la promesa que Jesús le está dando discípulos que es para nosotros es como la esperanza de aquellos que han partido amén todos los que han sufrido dice en el libro de Hebreos y voy a resumir porque ya estoy terminando cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 11 en el verso 12 dice por tanto teniendo una gran nube de testigos despojémonos de todo peso del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Hebreos 12 1 pero cuando usted busca el capítulo 11 de Hebreos esa gran nube de testigos son los más que vencedores del capítulo 11 Abraham Isaac Moisés todos los hombres fuertes los guerreros de Dios los que vencieron los que taparon boca de leones los que apagaron fuegos impetuosos pero hay un versículo que dice más otros anónimos más otros no hay nombres hay más otros no rescate no recibieron el rescate más otros fueron apedreados más otros no evitaron la espada fueron muertos a espada más otros vivieron como errantes más otros recibieron sus muertos en resurrección más otros tenemos los vencedores más tenemos a los otros pero dicen Hebreos al final como el 30 más Dios proveyendo algo mejor para ellos y para que no sean perfeccionados aparte de nosotros le ha dado unas promesas y esas promesas no se turben vuestro corazón ni tengan miedo crean en Dios crean también en mí dijo Jesús porque en la casa de mi padre hay muchas moradas y yo voy pues a preparar morada para que donde yo esté ustedes puedan estar ¿creen eso? ¿creen eso? pues vamos a recibir una morada en los cielos aquellos que son vencedores aquellos que no importa lo que hagas aunque no aunque tengas poca fuerza y no has negado mi nombre he aquí abierto una puerta la que nadie podrá cerrar por cuanto no has negado mi palabra yo te libraré de la prueba de la prueba que viene para el resto de la tierra una promesa para la iglesia el Señor bendiga a la iglesia el Señor bendiga a los que están escuchándonos a través de Facebook Live hay un solo modo para alcanzar todo esto y ese modo es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador donde quiera que te encuentres Dios tiene un propósito con tu vida donde quiera que te encuentres no es una casualidad esto no es de casualidades Dios es un Dios de propósito y de planes voy a orar por ustedes y voy a orar por la iglesia Padre en el nombre de Jesús te doy la gloria que te pertenece a ti toda la gloria es tuya yo te pido yo te pido por todo aquel que está a través del Facebook Live y pueda tener una experiencia contigo en el día de hoy que limpie sus pecados que limpie sus corazones que acepten a Jesús como Salvador y tu les prometerás una corona y una morada celestial dale la gloria que tu te mereces en el nombre de Jesús amén amén Dios bendiga a los hermanos Dios bendiga a la iglesia sigan bendiciendo al Señor hasta la próxima con ustedes Osana